En esta sesión analizaremos dos pastizales muy importantes de nuestro país, que son los pastizales de la Patagonia, de la zona austral de Chile, y los pastizales insulares, específicamente los pastizales que se desarrollan en Isla de Pazma. Analicemos primero los pastizales de la Patagonia. La Patagonia, como vimos en la sesión anterior, es una amplia zona que tiene más de 24 millones de hectáreas y que comprende la zona de Aysén y Magallanes. En la Patagonia se desarrolla un tipo de pastizal diferente al de otras regiones de nuestro país y en esta sección se ubica la ciudad más importante, que es Punta Arenas, y donde hay una historia muy relevante de la ganadería y donde se le rinde homenaje a través de un monumento a los vejeros. Los pastizales de la zona austral se ubican en la totalidad de la región de Magallanes y la Antártida chilena y la zona continental de esta zona, de esta región, perdón, tiene una superficie de 132.000 kilómetros cuadrados y una superficie de territorio antártico de 1.250.000 kilómetros cuadrados. Posee una población de más de 130.000 habitantes con una densidad bastante baja de 1,24 habitantes por kilómetro cuadrado. Se divide en Antártida chilena, Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza y el turismo, de acuerdo al portal de viajes Virtual Tourist, desarrolló un concurso a nivel mundial y donde las Torres del Paine, de esta región, fue condecorada formalmente como la octava maravilla del mundo. Las Torres del Paine junto a San Pedro de Atacama e Isla de Pascua son los distritos turísticos más visitados de nuestro país y indudablemente que los dos cuernos de las Torres del Paine son una belleza natural espectacular y que se combina, ¿no es cierto?, con el lago Grey y una gran cantidad de atracciones como es la Cueva del Milodón, el lago Northern Front y, por supuesto, los guanacos y andúes y especies que están presentes en toda la Patagonia. Desde el punto de vista económico, la minería es la principal actividad de las zonas donde se destaca la producción de gas, petróleo y carbón. El clima presenta una diversidad climática con bajas temperaturas y fuertes vientos y los principales tipos de climas son la estepa fría semiáreo, el trasandino, el frío de altura, templado frío y húmedo de tundra. Toda la región se caracteriza por la presencia de viento, de fuertes vientos que se producen durante todo el año, pero con mayor intensidad de frecuencia en el periodo de primavera y verano. El viento favorece el desarrollo de la erosión eólica que es severa, en especial aquellas áreas sin cubierta vegetal y donde predominan las texturas arenosas en los ondescentes superficiales. El viento, además, contribuye a la reducción de la humedad de los suelos y del desarrollo de la vegetación, dado que se trata de vientos fríos de baja humedad relativa y que están presentes en el periodo de crecimiento de las plantas, que es primavera-verano. Las mayores diferencias que se presentan en el clima se refieren a las precipitaciones anuales, siendo característico la presencia de lluvia durante todo el año. El tipo de vegetación que se desarrolla según las precipitaciones existentes en la estepa, en 300 milímetros, el mato real 400 y el bosque sobre 400 milímetros al año. La región posee suelos de origen glacial y fluvio glacial depositados sobre un subsuelo formado por arenisca y arcillas del terciario y presenta un horizonte de poca profundidad con contenido de materia orgánica mediana y las texturas son variables según siendo común las franco-arsillosas y franco-arsillo-arenosa en superficie. Una característica común de los suelos es la baja tasa de mineralización, alta acumulación de materia orgánica superficial y deficiencia permanente de nitrógeno en estos suelos. Los pastizanes de la región existe un predominio de praderas naturales y naturalizadas que presentan niveles productivos bajos en gran parte de su superficie. La variación de la superficie de pradera en la región de Magallanes se puede observar aquí en un ciclo, digamos, desde 1976 al 2007 donde las praderas mejoradas han reducido su superficie, las praderas naturalizadas han aumentado naturales y naturalizadas han aumentado su superficie. La ganadería posee una estructura orientada a una actividad donde hay 3 millones de cabezas de ganado bovino y que han llegado a ser sobre 6 millones y 400.000 bovinos de carne. La investigación desarrollada en la región ha sido muy fructífera y ha demostrado que es posible lograr incrementos importantes en la productividad de los sistemas tradicionales. Y así se puede demostrar con estos trabajos que presenta Claro y Chacón en 1979 que son bastante antiguos y que hoy día se han mejorado muchísimo más aún donde podemos observar que la mortalidad de ovejas en un sistema mejorado se reduce la tasa de reposición es menor la tasa de eliminación se mantiene pero la producción de lana en un sistema mejorado baja respecto al tradicional pero el cordero destetado por ovejas encastadas aumenta a 95% y así la carga aumenta y por supuesto que la producción de carne y lana se aumenta en unos sistemas que se han mejorado. Los principales hitos del desarrollo ganadero de Magallanes es importante conocerlo porque son hitos históricos de la ganadería de nuestro país. La intención de Francia de encontrar un enclave en las costas pagallánicas hizo que la atención del gobierno chileno se fijara en el territorio de Magallanes antes no lo había hecho. En el gobierno de Manuel Burnes en 1843 es cuando se funda el famoso y hoy día turístico Fuerte Burnes que fue el primer asentamiento del Chile republicano de esta zona. ¿Cierto? Ahí aparece el 30 de octubre de 1843 se realizó la ceremonia del bautizo del enclave chileno en el estrecho de Magallanes denominado Fuerte Burnes. Bueno, como consecuencia de las medidas de fomento de la colonización dispuesta por el gobierno del presidente José Joaquín Pérez en el decreto del 2 de noviembre de 1867 arriba a Magallanes los primeros inmigrantes británicos a la antigua colonia de Magallanes en la década de 1880. Ahora, los inicios de la economía ganadera de Magallanes se remontan a 1876 cuando el gobernador Diego Duble Almeida hizo traer el primer piño de ovejas desde las Islas Malvinas. Ahora, en la década siguiente las primeras estancias ovejeras se instalaron en territorio Magallanes estimuladas por la demanda de la industria textil británica y en 1884 se produce el primer remate de tierras en la región en lotes de 30.000 hectáreas que fueron cedidos en arrendamiento por 20 años. Bueno, en los años posteriores se entregaron en concesión vastos terrenos ganaderos en todo Magallanes dando inicio a un proceso de concentración de la propiedad que se consolidó entre el 1903 y 1906 cuando se produjo la venta de gran parte de las tierras fiscales. Entre 1880 y 1920 el territorio de Magallanes experimentó una significativa transformación económica y la ciudad de Punta Arenas abandonó su carácter de colonia penal aislada para convertirse en la capital de un vasto y pujante territorio. Enormes estancias ovejeras ocuparon el territorio habitado hasta entonces por grupos indígenas y la región atrajo a miles de inmigrantes europeos y chilotes. En 1910 más del 80% de la propiedad territorial estaba concentrada en dos grandes grupos económicos los que realizaron también inversiones en ámbitos como el comercio el transporte marítimo la extracción de carbón y por supuesto las finanzas. El desarrollo de la actividad ovejera dio un fuerte impulso a la región de Magallanes que se organizó a través del modelo de estancias las que centralizaban los procesos productivos y servían como cabecera administrativa de grandes territorios. La actividad ovejera generó también un desarrollo industrial ligado al aprovechamiento de los excedentes del ganado y el primer establecimiento de grasería se instaló en 1894 en Osay Harbor precisamente por el hacendado Henry Reynard quien había sido pionero en la iniciación de la crianza a la NAR entre 1876 y 1876. Bueno, al aumentar la cantidad de animales más allá de la capacidad anual de absorción por el consumo interno de carne se advirtió la necesidad de aprovechar económicamente el creciente excedente mediante su faenamiento para la producción de sebo. En las primeras décadas del siglo XX se construyeron múltiples graserías y frigoríficos que exportaban manteca y carne congelada a Europa y por supuesto al Chile central. Veamos la sociedad explotadora de tierra del fuego. La ocupación ganadera de los distritos de última esperanza y tierra del fuego tuvo características particulares debido a la concentración de la propiedad en manos de la sociedad explotadora de tierra del fuego. Esta obtuvo la concesión de casi la totalidad de los terrenos ganaderos de la isla y tras la matanza y estierro de la población indígena quedó como dueña indiscutida de la parte occidental de tierra del fuego. El distrito de última esperanza también se convirtió en propiedad de esta compañía tras la compra de gran parte del territorio en 1905 y 1906 al estado y a los estancerios que se habían instalado en ella. Esta sociedad fue una empresa ganadera chilena la más importante de la Patagonia chilena y argentina fundada en 1892. y que fue disuelta en 1973 y que llegó a contar con un total de alrededor de 3 millones de hectáreas. El 31 de agosto de 1893 se formó oficialmente en Valparaíso esta sociedad y sus primeros socios fueron Sara Brown viuda de inmigrante portugués José Nogueira Mauricio Brown Elías Brown José Menentes Gustavo Oninger Guillermo Wills y Ramón Cerrado. Sara Brown tomó el control de los negocios ganaderos comerciales navieros industriales de su marido José Nogueira después de la muerte del pionero portugués en Arequipa así se transformó en la única y más grande mujer empresaria de Punta Arenas y de Chile. Sara Brown fue muy hábil en los negocios conformó una compañía en asociación con el británico Peter McLean gerente de Gran Camp Fox y formó la sociedad explotadora de Tierra del Fuego junto a su padre Elías Brown hermano Mauricio Brown un empresario controlador de estancia José Menéndez y otros tres socios fue en ese momento que se comenzó a forjar el mayor fondo ganadero en la protagonia chilena y argentina administrada por el neozelandés Alexander Cameron inició sus labores con 7600 cabezas de ganado bovino y mil bovinos y 2.215 equinos En 1905 el Estado remata los terrenos ganaderos de última esperanza que son adjudicados casi en su totalidad a esta sociedad El desarrollo ganadero supuso el exterminio de los indígenas los olas La mentalidad de esa época no contemplaba la inclusión del mundo indígena en el desarrollo de un progreso basado en la ganadería ovina y industrias anexas Así los empresarios ganaderos actuaron siempre bajo su criterio y financiaron campañas de exterminio contratando a numerosos hombres extranjeros en su mayoría entre los que destacó Julio Popper Julio Popper ingeniero y aventurero rubano judío nacionalizado y hacendado en Argentina fue uno de los principales responsables del exterminio de los indígenas que habitaron Tierra del Fuego En la década de 1920 comenzaron los problemas económicos para Magallanes derivados de la caída de los precios internacionales de la lana y las medidas proteccionistas tomadas por el gobierno argentino y a partir de 1924 se inicia un proceso de subdivisión de los terrenos que avanzó hasta la década del 70 con el proceso de reforma agraria Punta Arenas perdió su posición de capital económica de la Patagonia y solo el descubrimiento de petróleo en 1945 seguido de la intervención del Estado permitió un mejoramiento de la pérdida de posición económica que pudo tener veamos ahora esos son los hitos que generaron ¿no cierto? este desarrollo ganadero y de pastizales en la región austral veamos ahora analicemos los pastizales de la zona austral existe un predominio de pastizales naturales como ya habíamos mencionado que se caracterizan por tener un corto periodo de crecimiento que va desde el 15 de septiembre al 30 de diciembre la producción está limitada por condiciones climáticas donde las más influyentes son las escasas precipitaciones y la exagerada evapotransificación generada por el fuerte viento imperante en condiciones naturales las praderas alcanzan una producción anual de 350 a 800 kilos de materia seca por hectárea al año en sitios con precipitación anual superior a 350 milímetros la producción puede alcanzar los 3,5 toneladas y en condiciones naturales sin fertilizar y 7 toneladas de pastizales ya fertilizados en la zona esteparia de coronales donde la precipitación es escasa la producción de pastizales naturales solo alcanza 700 sin fertilizar kilos y fertilizados 1500 kilos ¿Cuáles son las zonas de pastizales en la región de Bagallanes? Según la clasificación de Pizano y Woodspit en esta área se distinguen dos zonas fitogeográficas muy diferenciadas la zona hidromórfica y ceromórfica patagónica en las cuales se distinguen cuatro formaciones vegetales la estepa patagónica el bosque magallánico caducifolio el bosque magallánico siempre verde y la tundra magallánica de acuerdo a la clasificación de pastizales desarrollada por Gastó en 1989 se distinguen tres áreas definidas en esta zona la zona esteparia intermedia y el bosque vamos por la zona esteparia la estepa patagónica posee tres formaciones muy definidas la estepa de coirón amargo estepa espiciosa estepa de coirón dulce festuca palens y la estepa de coirón fueguino festuca gracilima la composición florística de la estepa de coirón amargo es diversa y presenta especies del género mulguraea senesio mulinum berberis estepa y ordeo donde se destacan por supuesto estepa humilis y ordeo uncomosum la composición botánica del coirón dulce incluye especies como elimus antárticos armenia chilensis lusula chilensis acaena magallánica trifolium repens y taraxacum oficinales y las especies componentes del estepa fueguino son principalmente taraxacum oficinales azorella tifurcata ordeum comosum lusula chilensis poa atropi diformis melandrium magallánicum nasauria darwini agropirum fueguinum viola maculata y desamcha flexuosa en la zona intermedia la vegetación dominante es la formación de chilotrisum difusum conocido en forma común como mata verde y que se asocia con el coirón en el área del suelo sidromórfico las especies de mayor ubicuidad son cuncus poa fleum ordeum comosum azorella acaena acaena tatarsacum y carex y en la zona del bosque de sidu ahora el área posee tres estradas muy bien definidas que son árboles arbustos y coirones las principales especies arbóreas corresponden a notofagus antártica y notofagus pumilio y las principales especies arbustidas son mulinum espinosum las especies del coirón festuca palens festuca rubra estipa espiciosa mejoramiento ahora del pastizal en la región de Magallanes existen 400.000 hectáreas de pasturas superficie que se mantiene por 30 años y que se ubica en las grandes compañías ganaderas del pasado en el pasado se intentó la siembra al goleo con avión con el resultado regulares posteriormente se habilitaron terrenos utilizando diversas especies se intentó con lolium peremne fleum dactil glomerata festuca elimos todas con resultados inciertos y muy diferentes entre los ciclos que se estableció en la leguminosa se ha sembrado alfalfa con bastante buenos resultados pero de muy lento establecimiento que se traduce en el uso de esta pastura a partir del tercer año y con un rendimiento de hasta 9 toneladas de materia cera por hectárea una de las limitantes es como siempre la corrección del pH la preparación del suelo y por supuesto la disponibilidad de maquinarias para la siembra aquí podemos ver el resultado en un tercer año de un alfalfar en la zona de Tierra del Fuego y su elaboración de él analicemos ahora otro ecosistema el último que vamos a analizar dentro de los ecosistemas que vimos de Chile que son los ecosistemas de pastizales insulares y específicamente el de la zona templada húmeda de verano cálido que es la isla de Pascua en Chile la zona húmeda de verano cálido corresponde a esta isla ubicada a 321 kilómetros de caldera 200 millas de caldera la isla de Pascua es un ambiente muy especial en nuestro país y que tiene fama digamos turística muy relevante y los pastizales forman parte del paisaje de esta isla la isla posee un clima templado cálido con humedad suficiente lluvias concentradas en invierno y abundante nubosidad humedad y viento el clima húmedo subtropical posee una alternancia de suaves características primaverales y otoñales con ausencia de signos estivales e invernales el clima es el factor más errático y limitante para la producción vegetal aunque el viento adquiere en ocasiones características alarmantes e incluso violentas los vientos alicios se presentan con gran nitidez en los meses de verano mientras que en invierno la isla queda fuera de su influencia época en que reciben los vientos del oeste propio de las regiones extratropicales las precipitaciones se producen durante todo el año siendo las más abundantes en el otoño seguido después por una progresiva de inclinación en julio agosto septiembre y octubre que es el mes más seco en 20 años de medición la precipitación del año más seco fue 884 milímetros y el más lluvioso 1900 milímetros la característica principal del clima es la nubosidad abundante matinal y eso ocurre durante todo el año los suelos son arcillosos y limosos derivados de cenizas volcánicas y son con texturas medias en la parte superior del perfil y texturas más finas en profundidad la profundidad no excede los 60 centímetros factor limitante en la capacidad de retención de agua y favorable para la erosión las pendientes dominantes son inferiores a 15% excepto en las laderas y en los conos volcánicos principales y secundarios la capacidad de uso de suelos dominante en la capacidad de 7 un 25% de la superficie de las 16.000 hectáreas evaluadas por la Comisión Nacional de Río ahora el 58% de la superficie posee capacidad de uso 7 y 8 con limitantes de pendiente profundidad y pedregosidad y del punto de vista geoporfológico la isla de Pascua es un cono volcánico con volcanes adventicios la isla manifiesta es de origen volcánico vinculada a una actividad eructiva que en términos geológicos admite ser considerada como muy joven y la vegetación no presenta una gran diversidad a diferencia de otras islas de la Polinesia la isla se encuentra cubierta en un 90% por pastizales 5% por formaciones arbóreas ocultivos y 5% restante por vegetación escasa antes de la llegada de los colonos en el siglo V la isla presentaba extensos y densos bosques que rodeaban los volcanes los colonos introducen especies exóticas como el ñame o ubi discorea alata planta que genera un pigmento violáceo y que es utilizada como saborizante en postres galletas y helados bueno otras especies vegetales se introducía por la colonización de la isla son el taro la caña de azúcar el platanero el camote la calabaza la degradación de la vegetación comenzó con la conquista de los polinésicos que utilizaban el sistema de tala y roce para desarrollar agricultura la introducción de la agricultura y por supuesto la rata polinésica desencadenó la extinción de especies de alto valor como la palmera endémica en la isla ahora Pachalacocos es un género monotípico con una única especie Pachalacocos desperta originaria de la isla de Pascua donde se extinguió en el año 1650 ahora la vegetal la isla estuvo cubierta de bosques hasta el siglo XVII a partir de ese momento los antepasados de los actuales habitantes cortaron la mayoría de los árboles para transportar a los Moai construir canoas casas y que van muertos los primeros navegantes europeos que llegaron a la isla en el siglo XVIII observaron la pobreza de la vegetación de la isla y destacaron la presencia de algunas pequeñas masas coscosas de Toromino Soforo Toromino ahora desde el siglo XIX se introducen durante el siglo XIX se introducen nuevas especies y comienza la producción intensiva de ganado o vino lo que precipitó la extinción de las pocas especies endémicas sobrevivientes como el sándalo el Toromino y el Jaujau en la isla se han identificado 212 especies distintas de plantas 46 nativas y 166 exóticas que fueron introducidas en diferentes épocas de la historia de la isla y las especies exóticas que dominan el paisaje hoy día son el eucalipto las medias y las guayamas hay una plantación de eucalipto patizales de la zona de la isla de Pascua los patizales de la isla de Pascua permanecen siempre muy talados en la isla el número de productores ganaderos no supera los 20 que basan la alimentación del ganado en pladeras naturales bastante degradadas y compuestas por especies que no tienen nada que ver con el origen de la isla los patizales están siempre pastoreados por un grupo de animales en forma libre y con una carga que es difícil de definir en la isla existen 14.300 hectáreas de las cuales el 20% posee un 50% de suelo desnudo según los estudios hechos hace bastantes años atrás por Michel Etienne y su grupo de la Universidad de Chile los pastizales como se observa en la fotografía siempre están con baja disponibilidad y la sobrecarga animal se ha transformado en un alimento que limita la conservación de todo recurso natural en la isla y así con frecuencia uno observa estos espacios que en otra hora fueron quizás corrales de 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 ovinos y hoy día totalmente destruidos los animales pastan y caminan por toda la sección de la isla la sobrepopulación de bovinos en especial de caballos que pastan libremente generan problemas de sobretalajeo incluso en áreas de conservación el caballo es un animal muy preciado y existe en todas las áreas existe gran presencia de ellos bien con esto finalizamos la descripción de los principales ecosistemas de pastizales de Chile donde tenemos desde el desértico hasta la Patagonia pasando por isla de Pascua y sectores tan importantes digamos como son las zonas templadas donde se desarrolla la principal actividad ganadera del país de los principales que se desarrolla que se desarrolla